El Padre El cielo entero le negó su luz Demostrando así su amor Su sangre toda derramó Expiró, su espíritu entregó al Padre La tierra tembló, el velo se rasgó La tumba no pudo su cuerpo aguantar El autor de la vida resucitó Gracias Señor Gracias Señor Herencia y paz Me diste Señor Justicia, santidad Fuerza y libertad Nos hizo perfectos Él nos dio el poder Nos mostró el refugio Para quien quiera creer Nos hizo perfectos Nos dio su poder Nos mostró el refugio Para quien quiera creer Su Padre Su Padre escondió su rostro sobre él Dios se exaltó Dios se exaltó por ser obediente Le dio un nombre más grande que a ninguno En el que se exaltó el Señor En sus promesas podemos obtener Su espíritu santo nos hizo renacer Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Nos mostró el refugio Nos mostró el refugio Nos mostró el refugio Para quien quiera creer Su Padre escondió su padre Su Padre escondió el rostro sobre él Su Padre escondió su padre